Y miren esto, delincuentes intentaron emboscar a gente del sheriff del condado de Los Ángeles en la puente. Cris Monarres está en el lugar donde se presentó este ataque a balazos. ¿Qué fue lo que pasó, Cris? Buenas tardes, detalles de lo sucedido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como tú bien lo mencionas, Jennifer, fue una emboscada y en estos momentos pues hay una auténtica cacería humana para encontrar a los responsables de este extremadamente violento atentado contra los agentes del orden. Unos cinco o seis balazos, pero era mucho para mí. Las detonaciones encendieron todas las luces de alarma. El blanco, al parecer, era una patrulla del departamento del Alguacil. Pero mire todo, mucha policía, ¿para qué estar ahí afuera? Eran aproximadamente las cuatro de la mañana cuando los agentes del Alguacil interceptaron a un peatón sobre la calle Alok y de pronto escucharon una ráfaga de balazos hacia ellos en medio de la oscuridad que no les dio tiempo ni siquiera de repeler la agresión. El tiroteo hizo que el pánico cundiera en todas partes. Que uno nunca sabe pues si al salir a la calle puede haber algo así como esta madrugada. Ese es el miedo. Siempre uno siente miedo. Los oficiales acordonaron el área de inmediato. Un impacto de bala reventó la ventana de esta camioneta. En la calle solo quedaron un par de tenis y una bandana en una zona donde las balaceras, dicen, son bastante frecuentes. Sí, siempre se ha escuchado balaceras en toda esta área de acá. Porque la vez pasada lo valieron a una familia de aquí. Milagrosamente ningún oficial fue impactado por los proyectiles detonados. Entre tanto, los responsables huyeron con rumbo desconocido. Bueno, y las autoridades en estos momentos pues están buscando las cámaras de vigilancia para dar con una descripción, tener una descripción de él o los responsables de este ataque extremadamente violento. Es todo por mi parte desde la Puente Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Un ataque a la autoridad. Gracias Cris por este reporte. Esperemos que se hayan encontrado los delincuentes. Gracias.